Si tú eres de los que sigue esperando a que lancen precios y fechas de lanzamiento del PC5, te tenemos malas noticias, porque es muy probable que su lanzamiento se retrase en América Latina, porque a Sony solo le importa el dinero de los gringos. Yo soy Cristóbal Pizzer y estas son las Código News. Ya nació el hijo del demonio. O algo así, porque aunque te cueste trabajo aceptarlo, un programador fue capaz de reproducir Doom dentro de una prueba de embarazo. Aunque muchos se quedaron con la idea de que estaba jugando el juego ahí, como él mismo le explicó, era solamente un video del recorrido del juego, no un dispositivo interactivo, pero de cualquier manera sigue siendo increíble lo que hizo. Parece que Nintendo también se sumará a la tendencia del 4K con su próxima Switch Pro, porque un reporte indicó que la compañía japonesa está pidiendo a sus desarrolladores que sus juegos queden listos para esta resolución. Eso significa que tanto el CPU como la GPU de esta próxima consola serán muchísimo más poderosas que la de la original. Lástima que por ahora todos los juegos para Switch sean títulos que a 4K o a 1080p son... Bueno... Pero no todos son malas noticias para esta consola, porque ahora sí y después de muchísimo tiempo se anunció el lanzamiento del siguiente título de The Legend of Zelda, que llevará el nombre de Hyrule Warriors. Este será una precuela a Breath of the Wild, que nos llevará 100 años atrás a la batalla que hizo que Link cayera en un sueño profundo y que la princesa Zelda quedara atrapada deteniendo a Ganon. Así como tú te quedarás atrapado hasta que lleguen unas nuevas Código News por CódigoSpaghetti.com.